Esa tanga me pone, esa tanga me pone, caliente, esa vaina me pone, esa cosa me pone, caliente, ese G-Stream me pone, esa vaina me pone, caliente, esa cosa me pone, esa tanga me pone, caliente, y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua, que agua, agua es raro, que rabo es mono, que mono, monopoli, que poli, policía, que sía, se acabó, que bo, poca chica, que chica. La de la tanguita roja, 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 la de la tanguita roja.